Hola chicos, buenas tardes, ya tengo un rato que no hago este video, pero miren, hoy es un día super especial, tenemos el hermano de Sergio, mi cuñado, viniendo de Arizona, las personas que me siguen saben que nosotros fuimos a Arizona en carro, 30 minutos, 30 minutos, 30 horas de ida y venida, y ellos vienen en avión, así es que he estado en friega tratando de pues darles un bonito llegada con la casa, que se vea cute y que les dé gana de volver a regresar. Anyway, mi esposo lo de afuera y yo lo de adentro, so ahí estábamos tratando de hacer un poquito de nuestra parte, pero anyway, déjenme mostrarles rápido más o menos lo que hice antes de que lleguen a los niños, para que ustedes vean lo que hicimos, o antes de que lo haga transitional, para que ustedes vean el antes y después de lo que viene siendo fall y después navidad, porque se está llegando así. So anyway, bienvenidos otra vez a mi canal, para los nuevos, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, ha sido cosa simple pero bonita lo que hice para el tiempo de otoño, no me fui all out, pero siento que es lo suficiente porque ya después cada año pues ya hay algo diferente. So aquí empezamos con lo de afuera, ahí está nada más, lo que viene son los cojines, no los encontré, so ahí nomás agarré algo ahí nada más por lo pronto, y bueno ya más en el futuro ya para el tiempo de spring ya voy a encontrar palacía, porque eso lo tenía allá arrumbado. So anyway, hay nada más algo sencillo que le puse aquí a la mesa, aquí nada más mi macetita al entrar, porque nos hace falta mucho todavía de afuera, pero miren, aquí vamos, esto es lo de adentro, aquí no le puse mucho, aquí nada más es mi saloncito, pero para que ustedes igual vean y tienen curiosidad de conocer un poquito aquí mi espacio, aquí nada más hice así un lado para que sí hubiera espacio para que ellos pongan los zapatos aquí, pero ahí está. So that is it aquí, y pues aquí también tenemos el baño para que dé una recorrida aquí de mi espacio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Me ha gustado mucho y bueno, nos vemos en el siguiente vlog. Anyway, déjame terminar. Ok, ahí está. Y ya quería mostrarles ahí su gorra. Ok. Ok, so anyway, no te lo voy a pintar. So, alright guys, espero que les haya gustado un poquito ahí, un poquito del recorrido de mi casita, de lo poquito que hice para el tiempo de otoño y les haya gustado muchísimo. So, me encantó los detalles que puse, they're really cute, simples y este, pues bueno, nada así grande, ¿no? Pero este, igual, really cute y que se pueden utilizar cada año y siempre. Puedo estar agregando las cositas y poder. Afuera no hice mucho este año, maybe para next year, pero este, um, para December siempre hago un poquito más que otoño, pero otoño ha sido una de las cosas que me ha gustado muchísimo. So, um, ya voy a seguir haciéndolo yo creo que cada año. So, anyway, maybe ya después poco a poco voy a ir acumulándome mis cositas poco a poco. Pero anyway, guys, espero que les haya gustado un poquito ahí el mini tour de mi casa. Y bueno, los veo en el siguiente vlog. Bye. Bye. Gracias. 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 Gracias.